¡Hola! Soy Tamara y soy fan de Bridget Jones. Te doy la bienvenida a Amicas Fan Club, un podcast semanal donde hablaremos de las cosas que más nos gustan. Soy Tamara Yáñez y acompáñame junto a Vale, Cote y mis invitados a disfrutar de todo lo que nos hace felices. ¡Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Amicas Fan Club, edición Bridget Jones! ¡Aplausos! Me acompaña el guiado de Beléncita. ¡Vuelvo a ser DJ! Beléncita, gestora de este capítulo. Beléncita dijo, vamos a empezar el 18 de septiembre. ¿Cómo? Con Bridget Jones. Con algo muy nacional. ¡Bien patriótico! ¿Qué haces del 18? Comer, dormir, tomar. ¡Bridget Jones! Debería ser como Bridget Jones, no una película de Navidad, es una película de fiestas patrias. Empecemos con esa tradición. Sobre todo esta semana, que hay muchos feriados, se pueden ver las tres maratones. Maratón. Así, mal. Mal, 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 mal. Me gusta. Porque siempre un buen momento va a hablar de Colin Feart. Pero como, ¿te interesaría hacer la trilogía? Sí, me interesa. Y tú como, ya hice la pauta. Está lista la pauta, Belén, que necesitas. Ya, pero sí. Eso. Esa fue la génesis de este capítulo. Y además... Claro, no hay razón. No, si hay una... La justificación es esta. Salió el adelanto de la cuarta película. Espérate. Con chalalora. Aplausos. Aplausos. Oh, my gosh. No sé qué pensar. Vamos a comentar un poco de lo que se sabe de la cuarta con spoilers claramente al final. Al final del capítulo. Así que nos vamos a despedir de la gente que no quiere capítulo, que no quiere spoiler. No quiere saber nada. Exacto. Lo que sí, va a haber mucho spoiler porque vamos a fangirliar. Recordarle a la gente que ya existe un capítulo del Club de Lectura de las Amicas. En donde hablamos. Una música que sea como... ¡Que vuelva al Club de Lectura! Y, obviamente ahí yo hablé, pero largo y tendido y mi amor por Bridget Jones, pero Beléncita no estaba en ese capítulo. Así que necesitamos partir porque Beléncita tiene mis películas en DVD. Aquí está mi VHS que partió todo. Este VHS es el que partió mi obsesión por Caulifla. Ah, ya ya. Este es. Muy bien. Y aquí tengo la saga completa de todos los libros de Bridget Jones. De hecho, ahí está la cuarta película. Entonces, Tamara ya sabe lo que va a pasar. Tamara viene del futuro a decirnos, vamos a llorar. Lleven pañuelos. No están preparadas. Yo no estaba preparada de esto. De hecho, me di cuenta que uno de mis... Casi de mis primeros como posteos de Instagram es sobre este libro. ¿En serio? Sí. Y como mis mocos. Literal, ahí como... Yo estoy llorando. Es como, me lo prestas. En realidad, no sé si lo quiero leer. Porque no quiero como... Ya sé muchas cosas de lo que van a pasar, pero no quiero spoilearme aún más. Te puedo pasar Bridget Jones, baby. Y yo como, no quiero saber. Ya, entonces. Vamos a hablar de la pregunta del millón. Porque obvio que se llama Funguilá, necesito saber. Belencita, ¿cómo llegó Bridget Jones a tu vida? No sé. Si puedo ser 100% honesta. No tengo idea. No tengo la menor idea. Lo más probable es que me la haya... Como que la haya visto con mi tía Nora. Ya. Esta es la que veía muchas de estas películas. Ahora mi mamá o mi tía Nora. Sí. Como tú, Lúa y tú. Tú, Simil. Tú, Simil de Marilyn Royals. Claro. Lo más probable es que la hayamos visto juntas con mi mamá, mi tía. No sé. Y claramente esos momentos forjaron la persona que soy. Los cimientos de lo que somos. Ellas tienen la culpa de cómo soy. Yo, la Lúa. La Lúa llegó con Bridget Jones. Ya. Llegó con el VHS. En estas... Pueden ir a escuchar para atrás. Capítulo. Como siempre. Marilu voy a irse llegando con esto. Y mi mamá como que me dejó porque era cine inglés. Ya. Británicos. ¿Cachai? Esto será como obvio. Veámosla. Como... Yo ya me había visto como Calendar Girls. ¿Cachai? Y él en mi rechazando un calendario con las señoras de los pasteles. Y entonces era como obvio. Veamos esta... Jamás pensó mi mamá. ¿De qué se trataba? No. Lo que iba a significar en Pequeña Tami. Ah. En mi vida. Como el golpe que hizo en tu interior. Mal. Ya. Sí, entiendo. Ya. Antes de que empezamos a hablar de Bridget Jones. Tú esto no lo sabías porque no lo puse a la pauta. Pero me puse a pensar una cosa. Hay otra película que yo amo mucho. Pensaste pensamientos. Pensamientos. En mis análisis, sobreanalizando cosas que no tienen que ser sobreanalizadas. El otro día... Te voy a interrumpir un segundo porque ahora que dijimos pensando pensamientos, el otro día fui a ver Kind of Kindness. Ya. ¿Te voló la cabeza? No. Ah, ya. Es buena. Es buena. La recomiendo. Vayan a verla. Pero es un poco larga. Recomendación de bebecita. Mi recomendación es que la vayan a ver. Es larga. Sentí el tiempo que pasa. No es como esas que decís, oye, es larga, pero se me pasó rápido. No. Sentí. Lo sentí. Pero bueno, me gustó. Ya. Pero, frente a mi asiento, había una persona que no voy a nombrar porque no quiero que me funen, pero un hombre de la internet nacional. Televisión, teleserie, musicales. Una persona que no actúa. Que no debería tener lo que tiene. No debería. No voy a decir nombres, pero tú sabes quién eres. Tú jamás vas a este capítulo, pero tú sabes quién eres. Y yo, después de verlo y escuchar, porque claramente una persona de esas que habla fuerte o dice cosas, entonces yo decía, ¿cómo esta persona puede ser actor si cada vez que pasaba algo así como, no sé, había un beso gay, que ni siquiera era gay, como un piquito dentro de hombre. Y él hacía, ¡ay! Y yo como, ¡cállate! ¡Cállate! Yo soy yo. Pero en vez de estar haciendo como cara de... Porque era como sonidos de asco. Sí. Ya. No, ya como... Claro, pero uno está feliz. Pero el weón era como, ¡ay! Y decía, ¿cómo este hombre va a ser actor si reacciona así a cada cosa como... Bueno, terrible. Horrible. Terminó la película. Point. Y empezó así como, ¿pero por qué? ¿Por qué esta persona así? Dijo, ¿por qué tú estás preguntando por qué alguien de dentro de una película era de cierta forma como... Bueno, ¿qué nivel de análisis? Como, ya, pero ¿por qué él hacía esto? Y era como, ¡ay! Y había otro crítico de cine muy famoso en esta película, que tampoco voy a decir el nombre, que le trataba de explicar. Y decía como, no le expliques cosas, él no está entendiendo. No le des diamante a los cerdos. Y después él decía como, si no, me hizo pensar, me hizo pensar. ¿Qué te hizo pensar? ¿Tiene una neurona en tu mente? ¡Marta! ¡Marta! ¡No te hizo pensar nada! ¡No seas estúpido! Y dice como, por favor, que alguien me pregunte afuera para decir, pensé, pensé bien. Como, ¡ay! Y decía, qué rabia que este país está tan lleno de esta gente que no son actores, son cuicos aburridos con personalidad. O sea, como que tuvieron el tiempo de ir a llevar a la tele, iban al gimnasio, no sé, como, ¡ay! ¡Qué rabia! Bueno, paro mi momento de odio. No puedo decir cómo se llama, qué rabia, porque yo sé que mucha gente lo odia porque es un insoportable. O sea, voy a decir que su nombre es como algo de la realeza. Y su apellido es como un cargo que se va a elegir pronto en la votación. Y participó en un programa de cocina del canal en el que yo archivé. Ah, no sé. No sé. Bueno, no. Yo iba a otro punto. Ya, pero pensarte pensamiento. Mucho más profundo. No, no, no. Hola. No. Tú cachai que hay un fenómeno hollywoodense. Yo sé que esto es word title, esto es inglés, pero hay un fenómeno hollywoodense donde se copian películas, bichos con Ants, Impacto Profundo, Armagedón, cachai como... Aguante, Impacto Profundo. Aguante, Impacto Profundo. Pero el Ayagud. Arriba de la moto. Mi primer amor. ¿El Ayagud? ¿Nunca te había contado eso? ¿En serio? Yo creo que el otro día pensando como cuál era mi primer crush para el Ayagud. ¿Pero en Impacto Profundo o antes? No, antes. ¿En Angel Malvado? Flipper. ¿En Flipper? Uy, no me acordaba que se llamaba Flipper. Y yo buscaba que era una película como El Iberan a Willy, pero de un... De una... De un delfín. Sí. Y salía como... Ay, Joshua. Ay, Joshua. Ay, Joshua. Belén bailando con el Ayagud arriba del mar. Enamorada del Ayagud. Arriba de los dos de Flipper. Ay, Joshua. Ay, Joshua. Ay, Joshua. Ay, Joshua. Ay, Joshua. Eso mismo. Tenía que hacerte un automeme. Enamorada. Abrazada así. Abrazada así. Con Gollum. Atrás. Abrazada. De la cola Gollum. Como, my precious. Sí, ya, yo estaba enamorada del Ayagud. Y después cuando salió el Señor de la Danilla, yo estaba así trastornadísima. Porque decía, esto no puede ser. De hecho, el otro día... Puta, que te sigo interrumpiendo. No, dale. Sí, es lo mismo. Mi hermana chica, la Elena. Sí. Mi mamá tiene 10 años. Ya. Y entró... Siempre le ha gustado gente de la tele. Como, ay, qué lindo, qué lindo. K-pop, no sé qué. Pero ahora ya como que es su primer... Hormonas. Como su primer gran amor, crach, como... Y yo la veo porque sufre. Y os ve fotos y se pone roja. Sí. Como que no puede controlarlo, no sabe qué le está pasando. Yo te había mostrado un video y decía, no, que me da penita. Y lo ponía en la... Y mi hermana lo puso en la tele. Y lo veía y se empezaba a poner roja y como que decía... ¡Ay! Se agarró la cara y yo así... Ay, qué tierna. Se está transformando en todo lo que yo era. Y... Estiré una libretita donde escribe cosas. Ya. Y yo como, ¿lo puedo leer? Y me dijo, no. Ya, dije, no, la voy a obligar. Obvio. Y pasó un rato y cachó al Martín leyéndola y fue como... ¡Ay! Me dijo, no, se me la pasó. Me dijo, léela. ¡Es contigo! ¡Es contigo! Y después como que de nuevo le pregunté, ¿la puedo leer? Me dijo, sí, léela, pero no se la mostré a nadie. Dije, ya, ya. Y no la leía al final. Pero le pregunté al Martín, ¿qué decía? Y me dijo, bueno, era como leer tu libreta de los 10 años que yo la tengo todavía. Una vez pasada humedad. Y el Martín le dio una vez y era como... El Ayaguda es el amor de mi vida. Jamás voy a... Y de la mitad para adelante era... Daniel Radcliffe es el amor de mi vida. Ah, pero tenía un type. Sí, pero eso no. Pero igual. Sí. Como que ojo grande de color. Como cara de... Sí. Cara de enfermo. Bueno, mi punto era que... ¿Cachai que al mismo tiempo, sin que tengan nada que ver, salió Someone Like You? Alguien como tú, con Hugh Jackman. Y el diario Bridget Jones. Y si tú las comparás, películas son iguales. Oh, Dios mío. Son iguales. Son la copia una de la otra. Y más encima, tienen las mismas canciones. Usan las mismas canciones en la banda sonora. Sí. Ese nivel de copia. El otro día revi. Revi, ¿cómo se dice? Ay, sí. Tan ignorante. Sí, no. Revi. Revi. Revisité. Revisité. Mejor. Porque hice un video que voy a subir pronto. Recomendando películas de Hugh Jackman. Y una era Someone Like You. Y decía, puta, qué lindo se veía. ¿Cómo fue la mierda? Qué ganas de ser Ashley Yud en ese tiempo, con ese pelo y esa ropa. Ay, Ashley Yud. Mira, Harvey Weinstein hizo tanto daño, pero jamás voy a perdonar el daño que le hizo Ashley Yud. Este guatón culiao. Solo por Ashley Yud. Yo me lo piteo. Me lo piteo, sí. Solo por eso. Terrible. Pero sí. Justicia para Ashley Yud. Vean Someone Like You. Está, si no me equivoco. En Disney. Está en Disney. Veanla. Si no la han visto. Yo siento que no están vistas. Y sobre todo porque les pasa esto. Por ejemplo, Armagedón y... Impacto Profundo. Impacto Profundo. Muy poca gente se acuerda de haber visto Impacto Profundo, pero todos se acuerdan de Armagedón. No han habido Armagedón. Y Impacto Profundo es increíblemente superior a Armagedón. Como que... Aunque igual siento... Sí, es superior, pero al mismo tiempo como que no puedo elegir entre un lado. No, yo sí. Impacto Profundo. Bueno, yo la veo una vez al mes y lloro. No, así es terrible. Yo solo puedo pensar en cómo llevas a tu hermana. No, cuando le pasas agua. O la otra buena la... O y cuando van del papá en la playa. Veanla, por favor, también. Veanla. Impacto Profundo no está en ninguna parte. Está en Mercado Play, si no me equivoco. Sí, está en Mercado Play. Pero veanla también. Somewhere Like You, Impacto Profundo. Ya, el punto que yo veo con Somewhere Like You es que, si ustedes no lo sabían, está basado en un libro. Pero es un libro como de autoayuda que tengo. Como mis frases de la escuela. No, pero es como... Porque es literal una guía. Es una guía de... De vivir. No, de la cuestión de la vaca nueva con la vaca vieja. Es eso. Es un libro de autoayuda romántico. Es como si lo hubiese escrito la señora que inventa la película. Sí, es eso. ¿Cachai? Y obviamente, la tontorona lo compró pensando que era una novela. Y tú como aprendiendo de qué se trataba la vaca vieja y la vaca nueva. Esto es cosmopolitan. ¿Cachai? Los hombres donde... Los hombres... Yo soy re mala para la autoayuda. Entonces, yo literal es como... Los voy a guardar. Porque esta es una reliquia. De hecho, si hubiera conocido a Hugh Jackman, lo hubiera dicho. Mira. ¿Te consideras una vaca vieja o una vaca vieja? Ponte, ¿cachai? Hubiese ido con la chiquilla así. Y tú sacas el libro. O sea, mira. Imagínate. Ahora tú eres una vaca vieja. ¿Volviste a ser una vaca nueva? Eres una vaca nueva. Y tú como... Eres mi vaca nueva. Eres mi vaca nueva. Ah, por siempre. No, imagínate mi plena de border. ¡Dónde está la vaca! ¡Dónde está la vaca! Pero el punto que yo iba es que... Esas fueron como... Se unió mis películas como formativas. ¿Formaron tu cerebro? Mal. Mal. Yo creo que me hizo más daño que cualquier combo. ¿Más que Sex and the City? No. Es que imagínate el combo. Sex and the City. Brillo y Joss. Y hizo Mal like you. Ya, pero uno tiene ahí su cosa. Pero por eso te digo. Entonces, ¿cómo quieren que una vez construya? ¡Agradezcan! ¿Qué chauzaba? Que dicen que las guaguas tenés que moverlas cada cierto rato para que no se le aplane la cabeza. Mi mamá no me movió. Me dejó así viendo Sex and the City. Por eso tengo la cabeza plana y todo lo que tengo es frases. Mira si me puedo poner. Puta, no puedo. Mira, lo voy. No, no, no. No puedo poner un vaso aquí arriba y no se cae. Soy una mesa. Así. Te puedo hacer así y recitarte todas las diálogas de Sex and the City del mismo tiempo. Yo te puedo decir los diálogos de Bridget Joss. Porque eso es lo que nos trae el diálogo. Yo solamente quería hacer esa comparación porque me llamó mucho la atención de que literal estaba viendo. Porque con Belén somos ese tipo de personas que es como, necesitamos una excusa. No, necesitamos una excusa. La vamos a rever. Creo que no la he visto hace dos meses. Creo que es momento de reverla. Y era como, ¿qué veo? ¿Algo nuevo? No. ¿Qué podría ser? Tanta cosa que hay en el streaming. La otra tiene todas las versiones que se puedan tener. Y va igual. Como, trajiste tu pa y traí como el camión de wea. Y eso que me faltaron cosas. Dios mío. El museo de Tama. Mira. Eso va a ser un trabajo arduo en el momento en que tú partas al cielo. Yo el otro día me puse, es ni lista, ni lista. Cuando se puso por nada de la muerte. Y yo dije, mira, Tamara nació sola, morirá sola. Como Jesucristo. Como Jesucristo. Entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Todo esto va a terminar en la basura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que pensemos ya. Yo me hago cargo. No, sí, pero es que... Elige a una amiga. Yo me hago cargo de tu hijo si te morí. Yo me hago cargo de tus cosas si te morí. Y pongo un museo. Desde ya. Con Daniel. No, no, en Barrita. Factoría Franklin. Ay, no, por favor, me cargué. Por eso. Puntos de Víctor Manuel. Pero ahí impactaría Franklin. Ya, tu cosita. Tu cosita ahí expuesta. Ahí como este vestido de cierva pausado. Como el búnker de Céline Dion, pero de Tamara Yañez. De hecho, mi pieza es el búnker de Céline Dion en estos momentos. Mi mamá te voy a agradecer porque le devolví el living. Porque ordené. Bueno, el punto es eso. Entonces, Belén no se acuerda, no sabe cómo llegó Bridget Jones. Venía dentro de mí. Venía como el ship. A mí me llegó por la lúa. Y yo más encima, hacía poco tiempo, de nuevo. En esta, cuando tú soy chica y no sabés si pasa un mes o un año. Como la vida ahora desde el estallido social. No sabés si pasa un mes o un año. Pero, me pasó de que yo había visto la miniserie de la BBC en la cultura entretenida de TV. Ya. Y yo había quedado, pero, oh my gosh, con orgullo y prejuicio. Entonces, la lúa llega con esto. Y la lúa muy como la Wikipedia del momento. En ese momento, tú no tenías ahí como algo físico de Céline. No, nada. De hecho, yo había visto esa cuestión. Y yo creo que había comentado en los capítulos que tienen que ver con orgullo y prejuicio. Que yo, antes de ver la miniserie de la BBC, había visto. Tienes un email. Y tienes un email. Donde nombra... Hablando de orgullo y prejuicio. Pero el personaje de Tom Hanks, Joe Fox, está leyendo una versión de orgullo y prejuicio. Con la portada de Colin Firth. Y yo le digo a la lúa, lúa, ese libro tiene que existir. Y la lúa como, ¿de dónde te lo saco? ¿Dónde te saco esto, güey? Y una feria del libro. De nuevo, no sé cuánto tiempo habrá pasado de ese momento hasta ahora. Encontramos que era una versión de bolsillo que sale de la portada. Y de ahí en adelante es como agarrar pequeñas cosas. Porque no teníamos internet, gente. Entonces empezar a agarrar... Agradezcan lo que tienen. Y volverme básicamente fan de Film and Art. Para poder ver todas las películas que tuvieran a Colin Firth en su reparto. Porque Obvio que el hueón hacía pura cinearte. Sí, muy inglés. Y de época. De hecho, él hizo una versión de Balmont. Que es de juegos sexuales. Pero la versión... Y yo así como... Esto me suena. ¿Por qué esta historia me suena? ¿Y te das cuenta que todo está hecho de otra cosa y de otra cosa? Es que yo sí me di cuenta. Porque no tenía ni idea que Balmont era... ¿Cómo se llama la hueá? El líosón, no sé qué cosa. Dangerous, líosón. Dangerous, líosón. Lecciones peligrosas. Exacto. ¿Cómo se llama ese grupo español? Que es como también algo peligroso. Me haces tanto bien. Están todos bien. No me acuerdo. Ay, también algo... Relaciones peligrosas. Eso era. Ay, qué buenos temas. Qué buenos temas. Y no podemos escuchar ninguno porque si no, Don YouTube no los baja. Lo cual le da una tristeza porque obviamente que en mi pauta hice... Hay música. Música. Mucha música. A ver qué canta la postámaras, mira. Mira, un carabuque. Si tú me obligas a mí, no te canto. No necesito. Ya, Beléncita. Pone. Porque ya empecemos. Me cae la tapa. Da lo mismo. Se recoge después. Yo estoy silente, entonces tengo que como... Belén dijo, ¿ver o ser hermosa en pantalla? Esto es Sui MBB. Información necesaria con su aplicación y la tecario. Pero ser hermosa. Es como ese meme, es como, ¿quieres que llegue temprano o queres que llegue linda? Bridget Jones. Ay, ¿por qué le puse esta cuestión? Espera, espera. Bridget Jones Diary, conocida en Hispana América como el diario de Bridget Jones, es una película, comedia romántica, británica de 2001, dirigida por Sharon Maguire, quien también dirigió la tercera película. Y como dato, ¿sabías tú que Sharon Maguire es muy amiga de Helen Fielding? No sabía. La autora del libro. Yo tampoco. Me enteré. Pero me hace mucho sentido ahora. El punto es que el personaje de Sacher, la mejor amiga, que en la voz tiene un personaje muy importante en la trama, está basado en Sharon Maguire. Mira tú. ¿Le habrá hecho alguna cagada? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero me gustan estos datos. Me gustan estos datos. Gracias, internet. Y hablando de la Helen, escribió el guión junto a Andrew Davis y el maravilloso Escribe mi vida, Richard Cortés. Aplausos. Me vuelvo loca, me vuelvo loca. El público se vuelve loca. Acá es cuando yo siempre entro en esta espiral de, sí, hemos hablado muchas veces. ¿De Richard Curtis? No, de Richard Curtis. Pero siempre se me confunde de, ¿esta película la escribió Richard Curtis o la dirigió? ¿Qué se me pasa mucho con...? Yo nomás. Solo yo. Igual es gay porque siento que a pesar de que él no dirija ciertas películas, se nota mucho que son de él. Es Notting Hill, por ejemplo. Yo jurando a Watta que Notting Hill estaba dirigida y no. Es que es un genio. Un genio simplemente. Sin palabras. Pero Realmente Amor es su obra. De él. Nunca me cansaré. Bueno, eso es otro momento. Cuando Tamara fue a ver Realmente Amor ya, pero así enganchadísima con la historia. A todo esto. No se ve porque están los libros, pero mira, mira, esto me lo regaló la Belén. Una polería, un aplauso. Me voy a hacer un aplauso ya a mí misma. Porque yo aparte de regalar esta polera a Tamara, la hice yo. Obvio, con sus manos. ¡Con las manos! Yo diseñé esto. Así como la portada de Beetlejuice del otro día. Que te quedó increíble. Hasta que me costó. Pero quedó buena, quedó buena. No, quedó muy, 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 muy buena. Bueno. ¡Ah! Ya quedé. Se cayó la brillita. Se me cayó el diario de la brillita. Ya. El cast. Dice, Renée SoWebber es Bridget Jones. Bridget. Hugh Grant es Danny Clee. ¡Ah, qué rabia! ¡Qué rabia lo lindo que se ve este chico! Collie Fearn es Matt Darcy. Embed Davison es Natasha. Pero para mí, que pequeña también miraba a Natasha y decía, ¿yo por qué conozco a esta señora? ¿Por qué esa cara conocía? Y yo siempre decía, ¿por qué será en la señorita Miel? ¿Sí? Muy distinta. El rango, el rango. Y después en la hermana de Derek en Grey's Anatomy. Entonces, como, ¿qué? ¿Qué? Shirley Henderson hace The Jude, que es la mejor amiga. Bueno, en realidad tiene un grupo de tres amigos que son todos mejores amigos. Entonces, da lo mismo. Sally Field hace The Sashar. Y después me da mucha risa porque es como, ¡veamos cómo los protagonistas de Bridget Jones salen en Harry Potter! ¿Qué quisiera decir? Pues está la Meryl. La Meryl. James Callis hace The Tom. Ay, me encanta. Me cae tan bien. Todo es tan gay. Lo amo. So gay. Siempre me acuerdo de la película cuando coqueteaba y estaba como armando un Nokia. Y fumándose un pucho. Siempre me voy a acordar de eso. Yo veo a Bridget Jones y es como esa imagen. No sé por qué. Como imágenes random que se pegan en la retina. Es como cuando el otro día me salió una publicación de Sex and the City. Y decía como, ¡escribe tu frase favorita! Y me puso a leer. Bueno, y a mí me piden una frase y yo solo pienso en Anthony entrando a Chanel. Y que dice, ¡Chanelo! Bueno, no sé por qué me da tanta risa. Y cuando dice Chanel y yo, ¡uh! Así como esa rana que salta y se ríe para atrás como... Así. Porque todas pensando como cuestiones muy rebuscas. ¡Chanelo! O sea, yo siempre he dicho, ¡is so small! Y se dice el juez de como, voy a robar solo para que me pase la mano. Solo para que me reviviste. Pero yo siempre digo, porque de hecho hasta el día de hoy, cuando dije en el capítulo de Sex and the City, en los dos, en mi frase era como, ¡is so small! Siempre me la recuerdo cuando revento en los comentarios. A mí no me hablaba. Ya estoy viendo y llego a ese capítulo y Marta me dice, ¿qué capítulo estáis viendo? El del borrador. ¡It's so small! Hoy deberíamos celebrar el capítulo de Sex and the City y solo para reír. Solo para reír. Bueno. Como tú dijiste que esto ya estaba hecho en el club de Héctor, para mí todo lo que no tenga vodka no existe. Incluso lo nuestro. Se hacen de nuevo. Por eso Belén no pinta el de nos dijimos. Vamos otra vez. Todo, todo con video y fotos. Sí, po. High School Musical. ¡Vamos, de nuevo! Hoy se viene... No, no voy a decir nada, no voy a decir nada. No diré nada, no diré nada. Ya, Jim Broadbeth hace de Colleen Jones, que es el papá de la Bridget. Gemma Jones hace de Pamela Pam Jones. Patrick Barlow hace de Julian, que es el novio de la mamá de la Bridget. ¡Oh, spoiler! ¡Spoiler! ¡Julian Sun! Celia Imrie hace de Uma. Y James Falker hace del tío Jeffrey. ¡Oh, viejo culiado! ¡Asqueroso! Y Neil Pearson hace de Richard Finns, que es el productor de Sit Up, Britain. O el jefe de la Bridget. El jefe de la Bridget. Ya. La sinopsis dice que Bridget Jones es una mujer londinense de 32 años, soltera, atractivamente imperfecta, y está preocupada de su peso constantemente. Trabaja como asistente de publicidad en una editorial en Londres, donde su principal objetivo es fantasear con su jefe. ¡Ya, Daniel Piedra! En la fiesta de Año Nuevo de sus padres, Bridget conoce a Mark Darcy, un conocido de la infancia y apuesto abogado, hijo de los amigos de su padre. Al escuchar a Mark quejarse con su madre sobre su intento de tenderle una trampa como una solterona verbalmente incontinente que fuma como una chivenea, bebe como un pescado y se viste como su madre, Bridget toma la resolución de Año Nuevo de cambiar su vida y comienza a llevar un diario que registra sus intentos de dejar de fumar, dejar de beber, perder peso y encontrar el hombre adecuado. The one. Oh, my gosh. Ya, Belén. Bridget Jones. I can't live. I can't live without you. Hoy la buena noche con el pijamita. Lo peor es que así no parte la película. Parte con todo esto que acabo de decir de la cena de los papás y parte de toda esta cuestión. Cuando va como en la nieve. Sí, pero todo este buzz over, la narración de Bridget Jones, para que empiecen los créditos recién. No, sí. Es tan buena por la nieve. Es tan buena. Ya, pero todo el comienzo, el que narraste en este domingo. Sí, pues sí es eso. Cuando llega la fiesta de la mamá. Exacto. Conoce a Mark. El one habla mal. Igual que Darcy de Elizabeth. Sí. Habla mal de él. Porque si no lo sabían, esto es orgullo de un juicio, versión moderna. Se llama Darcy. Y de hecho Bridget está muy obsesionada con la miniserie del 95. Niveles, onda. Lo ve y lo pone en cámara lenta en VHS. Es muy triste. Ahí al tiro te pegan con la mamá. Sí. Deja de mierda, insoportable. Que uno trata de entenderla y como que siento que nunca la entiendo. Nunca logro entender su forma de ser. Como que nunca voy a apoyar a la mamá en ninguna vez. Solo cuando es la última. Yo lo dije en el capítulo, el libro es peor. Ay, no, qué buena. La mamá en el libro es aún peor. No, es terrible. ¿Qué chavir? La mamá llega. Muy normal. Y le hace cambiarse ropa por esa ropa horrenda, conchita. ¿Por qué le harías eso a tu hija si querías que encuentre marido? Es como... Porque encuentra que se viste mal. La odia. Como esas mamás que odian a sus hijas y que no lo saben. Sí, ¿no? Está que adentro el odio. Como por tu culpa, soy mamá. Y su papito. No, lo mejor es el papá. Que igual tiene defectos. Pero ¿por qué es de orgullo y prejuicio? Pasa lo mismo con el señor Bennett. Sí, pero me parece que siento que el papá de la Abril es demasiado como... ¿Cómo se dice cuando la gente no hace nada? ¿Pasivo? Claro, eso. Es demasiado pasivo. Como que... Tipo. Nada. Onda, te lo pasan a llevar encima y el papá no hace nada. Nada, 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 nada. Y ese tío de mierda que le agarra la foto. Que no es su tío. O sea, amigo de los papás. Te agarra el... Esto que es lo que pasa cuando uno ve... En realidad, toda la Bridget. Es lo que pasa cuando uno ve... Ay, se me olvidó. Ya, filmé. ¿Como un review? Hace como un... No, como muchas películas inglesas de esos años, ¿no? Ah. Que pasan muchas cosas que decís... Uy, ¿por qué estoy... Pero porque también es súper realista si lo pensáis. Y lo peor de toda esa cuestión era eso de que estabas súper normalizado. Tipo. Era súper... La familia era como... De partida no es tu tío. Es un amigo de tu mamá. De partida no es mi amigo. De partida no es mi amigo. De partida no es nada mío. Pero más encima tenís toda esta cuestión horrenda de que saben lo que está pasando. Porque de hecho hay una... Hasta su señora sabe. Todos saben. Y como no... Es que es fiesta. No, es que se curó. Ay, es tan asqueroso. Porque ni siquiera es como que le pase sin querer. O le agarra el poto. O le agarra el cachete. O le piñico. No, no, si me da... Ya, pero sí. Pues un gran encuentro entre Bridget y Darcy. Sí. Como que el bueno esté con su... Su suéter que le regala a su mamá. Todos los años. Yo la traté mal. Y así... Porque el hueón es súper Darcy, po. Súper Mr. Darcy. Como tan parado, tan derecho. Con su caraculía. No lo sabemos. Nadie lo sabe hasta ese momento. Pero, o sea, sí sabemos. Porque la mamá obviamente se dedicó con una a contarle todo. Y es como... Está recién divorciado. Su esposa era china. Traza cruel. Lo engañó con su mejor amigo. Que fueron junto a la universidad. Y era como... Encima fue el padrino de matrimonio. Y los vio juntos. ¿Cachai? Entonces, Darcy viene... Mark viene con un... De mucho dolor. Claro. De una traición como un apuñalapo. Exacto. Y que vienen y le chantan a esta otra. Y esta otra... Digámoslo. La Bridget no... Fumando, comiendo. Con la hueá. No, y más encima... Verbo... Literal. Vómito verbal. Como diciendo como... Voy a decir... Hola, te acabo de ver por primera vez en mi vida. Te voy a contar. Te voy a contar mi vida. Oye, no. Sí. No. Es insoportable. Es insoportable. El punto es que... Porque obviamente si le pusieron play a esto es porque han visto la película. Van a manguirle igual que nosotros. El punto con Bridget es como... Ok, este es un pelota. No lo voy a pescar. Dejémoslo. Y me voy a ir porque los papás viven como entre que el campo, los suburbios... Y ella vive en Londres, Londres, Londres. Me voy a ir con mi amigo, etcétera, etcétera. Y empezamos a ver este como coqueteo que tiene con su jefe, Janine Cleaver. Y yo creo que este es el momento en que Hugh Grant se ve más hermoso en su historia. Más que en Notting Hill. Más que en Notting Hill. Yo creo que... O sea, en Notting Hill se ve lindo. Sí. Pero aquí el hueón se ve mino. Como que decís... Exuda. Claro. Como con el pelito un poco más largo con este... No, ¿y por qué Daniel Cleaver es un CTM? Sí. Pero como que siento que el hueón se ve tan mino que decís como... Claramente esta buena se va a enamorar de él. Como quien no se enamoraría de su jefe si se viera así. Me encima en una oficina transparente donde el hueón te mira de lejos. Como... Obviamente te va a enamorar de ese hueón. Se ve demasiado. Aparte que es como chistoso. Pero te trata así como... Y es pasado para la punta. Te tira talla. No te pesca. Uy, qué rabia. Qué bueno que salí de esa etapa de... Que soy una señora. Que soy una mujer estable. Que es contra el park taxi básicamente. Porque... Oh, no. Pero sí, po. Tiene toda esa cuestión. Y tiene todas estas toxicidades que es como la gran crítica que se le ha hecho con los años a la misma tonta libro como a la película. De nuevo, el libro es 1500 veces peor. Como que la Bridget... Pero es chistoso. Es que no es muy chistoso, pero en realidad el supuesto sobrepeso de la Bridget es como pesa 50 y... Sí, pues si eso ahora cuando la muestran... La película es que ella tiene todos estos problemas. Es buena para tomar. Es buena para fumar. Es gorda, se supone. Como que todo el mundo encuentra que está gorda. Y todas esas cosas son las que impiden que ella tenga una pareja. Claro. Como claramente este guapo en jefe, Mino, de la editorial jamás la va a pescar. Es como un sueño, una fantasía de la marina. Pero claro, cuando después te muestran que ella está como poniéndose ropa, la buena pesa como 60 kilos. Sí. De hecho, creo que pesa 60 kilos. Y como yo ahora peso 64. ¿Qué me están tratando? Bueno, sí. Es que ese es el punto como con la nueva mirada de no sé qué. Porque en esa época, claro, de una vez que te vio, tú realmente amor. Sobre todo en Inglaterra. Estaba toda esta cuestión del Hiram Chic, como las modelos que eran... K-Most. K-Most. Como claramente eso. Y de hecho, en todas las películas te muestran como que este es el ideal. Como esta loca muy alta. Muy alta, muy delgada. Muy alta, muy de mierda. ¿Natacha es eso? Natacha es eso. Bueno, muy como con cuello. Esa es la... Sí. Las mujeres nos diferenciaremos entre las que tenemos, las que no tenemos cuello. O sea, técnicamente yo tengo cuello. Cabrón. Yo tengo cuello. Son dos veces mi cuello. Claro. Como si tu cuello mide esta botella, tú eres Natacha. Si no, mira lo mismo que la Carrie. Sí, con las Natachas. Si no... Natachas serán de por sí como cuello largo, como un hombre. Con las piernas. Claro, tacas. Bueno, entonces este es todo el rollo de la brillita. Todo el rollo de la brillita. Como ella ahí ensoñándose con su jefe. Y que una, obviamente se siente identificada porque es como... It's me. Porque en realidad es buena. Es bien pelmaza la brillita. Es buena para mandar secada. Pero encima son estupideces que son literal... Yo podría hacer eso. Yo podría... Literal, yo. Imagíname a mí. Ni siquiera en algo tan... Esto mismo. Como esto es lo que tengo que decir. Tamara. Decir hola, bienvenidos. Y ahora les presento... No. La otra empieza. ¡Hoy! ¡Hoy! Alargar el chicle. El mejor. Y empieza a agregar cuestiones. Lo otro... Mal. No. No. Pésimo. Tiene ese apodo para el jefe que es como... Pitspervert. Pitspervert. No, no, no. Gerbert. Gerbert. Ya, claro. La cosa es que en este camino a la oficina... Empieza a haber como un coqueteo con Daniel. Sí. Como de la nada. Igual es. Ah, no, no, de la nada. Es porque hermón la ve con esta blusa transparente. Y porque no tiene falda, según ella. Claro, con la falda... Y le pide como... ¿Se te quedó tu falda, locosa? Ahí tú igual como... ¡Ah! ¡Ah! Pero es igual que son ahora como... Recursos humanos. Sanción. Leicari. A cosas sexuales en la lugar de trabajo. A este evento donde ya han venido coqueteando todo este rato. De hecho, ya pasaron en una escena donde están en el ascensor y él le pone la mano en el cacheteo. ¿Qué manera de agarrarle el poto a la gente, oye? Pero a ella eso le gusta. No, porque no es el tío Jeffrey. No, porque había consentimiento. Y llegan a este evento donde tienen que presentar a este juego, dejar a cagar y todo, y se encuentran con... Porque obvio, obvio que Marc iba a estar ahí. Marc, ¿qué haces acá? Y acá la Bridget hace una cuestión que por eso... Bridget no es una víctima. Bridget de repente no sabe cómo contestar que yo, básicamente, en el baño diciendo... Ya, pero es que mira, lo que a mí me molestó... No, pero es que escúchame. Es que si yo te tuviera aquí... Pero sabéis lo que me molestó. Pero sabéis lo que me molestó. No, es que si yo ahora fuera hasta la discusión... Ahí tenías esas peleas contigo misma como diciendo como... Es que yo ya no necesito decir esto ya en persona porque en realidad ya... Yo no puedo hablar conmigo misma, llorar en el baño, conmigo misma, arreglarlo yo misma... Y ya lo arreglamos. Se pasó. Y después le voy a decirle a la psicóloga como... Psicóloga. Para no decir el nombre de mi psicóloga. Psicóloga. Señora psicóloga. Señora, que yo estoy segura de que vea los podcast... Y ella dice... Tamara no me está diciendo la verdad. Yo voy a tener que ver lo que ella dice en su programa. Vamos a tener que sacar de aquí... Mi psicóloga. Como mi mamá y mi papá. ¿Cuándo? ¿Hablará de mí? Y uno hablando. ¡Mura wea! Y yo como... Mi mamá. ¡Mándame el link! ¡No! 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 Y yo como... Mamá, digo que tú me pegas. Y mi mamá como... Pues es verdad... Quiero verlo. ¿Es verdad que te pegamos? Bueno. El punto es que... Como el mundo de un pañuelo... Natacha, que es la pinche... Es la... Esta persona. Esta persona. Señora y también. Que es abogada. Sí, muy larga. Con una cosa muy elegante. Muy tronchatora, en todo caso. Como que a la señora y también se le pegó... Es como... En otro universo. Claro. Como una estética muy... Pero muy pesada. Muy pesada. Muy desagradable. Y ella... La Brille tiene una colega que se llama Petunia. ¿Petunia se llama? Sí. Sí. Sí, por la de sentidita. Y que se crea su jefa. No, no lo es. No, perpetua. 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 No Petunia, perpetua. Perpetua. This is smart, Darcy. Y la había pedido... Para el evento le había pedido ayuda a sus amigos. Sí. Como para ir muy así como a conquistar a Daniel. Así. Y a ser una mujer muy culta. Muy así. Se le dicen como... Habla de temas que estén pasando. Como el otro. Chachennia. Chachennia. De paso tu pieza. Los calzones. Claro, un calzón que te afirme debajo del... No una tanga, el que te agarre. No, una cosa, lo uso de esa. Yo igual. Su faja. Sí, hasta aquí. Todo me queda así. Y me queda... No hace magia. No, pero ayuda. Pero te deja lisita, por lo menos. Al menos. Eso es como es. Se va toda preparada y uno de los consejos que era que tenía que presentar a la gente como... Ella es perpetua. Claro. Ella hace esto, esto, esto. Marc es un abogado. Como no decir como... Este es perpetua y este es Marc. No, como darle más profundidad a la presentación. De hecho, yo aprendí con eso a como presentar gente. De hecho, me acuerdo de como mi mantra de como... Yo nunca presento ni siquiera salud. Pero como... Ya, pero yo te... Tú la invito. Yo a ti siempre te presento. Ella es Belén. Belén trabaja en Amicas con nosotras. Está a cargo del diseño. Y hace el podcast conmigo. Sí, la cosa también me presenta como... Beléncita, trabaja conmigo. Viste, aprendimos con Bridget y yo. Ella era Beléncita. Perdón, soy tímida. Escape. Debería andar con bomba de humo así. Ella es Belén. Y una capa así. Ya, entonces presentan. Bueno, la cosa es que se presentan y obvio que en la cabeza es Bridget, muy Lizzie McGuire pensando como este otro es un tarado y lo dejó su señora porque básicamente es un pie exacto y perpetua, se cree que es mi jefa y otro palo metido. Que ahí los dos así como... Ah, y ahí tú te das cuenta que no, es solamente la cabeza de Bridget Jones, pero el desgraciado de Mark Darcy, porque ese sí que es un... Ay, Mark, uno está tratando de quererte. Uno está tratando de quererte. Así es difícil. Se lo presenta a Natasha y le dice como, Bridget, Bridget es hija de unos amigos de mi papá, se bañaba en pelota en mi piscinita cuando era chica. Conchala, lora. Me escriba la otra como, ah, la huevona, desgraciada. Y notáis como que se mira Daniel con Mark, pero no entendís como mucho. Claro, como si miran de lejos y así como quizás se conoce. Y no pesca y pasa toda esta presentación que es un fiasco y Bridget obviamente quedó muy apachurrada y Daniel le dice como, te voy a invitar a tomarte un copiete. Salgamos de acá. Salgamos de acá. Y se la lleva, no sé qué, y tienen como su primera cita y cachan que hay química. Muchísima. Muchísima química. Y la Bridget no puede creer. No puede creer. Más encima, antes, no, no, sí, fue antes de esto, que suena Pretenders, don't get me wrong. Más que la musicalización de estas películas. Sobre todo de esta, porque la otra siento que está bien, pero siento que está como medio como por... Siento que va así, van así. Esta es la opinión de Tamara Yaños, o sea, responsable de las opiniones de Tamara Yaños. La uno es... No, un... Bueno, yo podría existir en un mundo donde solo existe la uno. No tendría problemas. Sí, sí. Lo que sí, darle a entender de que lamentablemente el CD de Bridget Jones no contiene todas las canciones de las que estamos hablando, entonces es muy terrible. Tiene que existir una versión deluxe. Oye, mire, si hago un sonido muy bajito, no se escucha nada. A ver. Y comiense como, bota todo el aire y grita. Bueno, lo vienen todas las canciones. Claro, la uno es así, aquí. Ah, y de hecho, me pasa que es como escuchar una canción y saber exactamente qué parte es. De qué momento. De qué momento está musicalizado. Es muy wow. La dos siento que es mí. Es como, vamos bien, pero igual hay un par de canciones que es como, eh. La tres. Sí, me pasa que me gustan las canciones porque siento que no están metidas tan como sutilmente como en la uno. Como que no tienen como ese... La facilidad. Sí. ¿Cachai? Como que en la otra son parte. Como que te imaginas... Es musical. Cuando uno va en la calle y suena la música en tu cabeza. O va en el metro, en la micro, así viviendo tu propio videoclip. Es como parte de la vida. En la dos y la tres es como que, ¿sabéis que alguien puso esa canción? Sí. Como que decidió, ah, voy a poner esto acá. O cosas comerciales o porque es la canción del momento. No pasa... Pasa como... ¿Cómo será entonces esta beat, la cuarta? No sé, me da miedo. A ver, me gusta igual la dos y la tres. Agradezco la existencia. Exacto. Pero claro, como que veo ciertas cosas que es como que les costó un poco más. Sí. Bueno, la cosa es que... Están en la cita. Están en la cita y después de la cita como que empiezan... Te van pa' la casa. Te van pa' la casa. Pasa, exacto. Y vamos. Pasa lo que tiene que pasar. Tiene que pasar. ¿Cómo le decía a mi mami? El... Maña, mañaña. El maña, mañaña. No sé qué haces. Hacer el maña, mañaña. Como diría mi mamá, hacen el amor. Mamá, no están haciendo el amor. No importa, están haciendo el amor. Y aquí mi comadre está enamorada. No, ya calla, ya, eh. No. En pota. Y todas decimos, lo hizo. Amiga, te aplaudimos. Bravo. Muy bien. Aplauso, aplauso. El punto es que igual hay ciertas como cosas, porque Bridget no puede dejar de ser Bridget. Incluso se empieza a imaginar cuando nos vamos a casar. Y la mamá así como... Sí, me acuerdo. La mamá saliendo como de acá abajo. Y están como en lo mejor, etcétera, etcétera. Claro, porque empiezan a tener como este tipo de relación, que en realidad no es una relación, porque nadie sabe, pero igual están saliendo siempre. Sí, po. Tipo, como que empiezan a andar. Y es como... Es que... Por eso digo que esto es muy cosmopolito, porque esa cuestión de como... Como mujer, no tengo que presionarlo, porque soy una mujer resuelta. Y no te das cuenta que en realidad te está escondiendo. Exacto. Pero es como... No, porque no es necesario. ¿Qué son las... ¿Etiquetas? Etiquetas. Ah, yo soy una mujer moderna. Claro, no necesito que me presenten sus papás. No, pero pasa de que, al igual como en Gilmore Girls y mi madre, el pueblito de la familia de los papás de la Bridget son muy de como... Todos se conocen. No, y hacer como festividades. Ah, claro, como eventos. Eventos. El punto es que, antes del gran evento que es para Pascua, resulta que se entera la Bridget que su mamá se arrancó... Verdad, se escapó de la casa. O sea, terminó con el papá porque primero lo que partió, lo que terminó pasando es que, y esta es la gran diferencia que hay con el libro, encontró un gallo que hacía básicamente Antena 3 TV. Claro, un guán, pero quemado. Así como jamás conoció el bloqueador y solo conoce el sauna. Exacto. Es como la piel del pollo asado. Ros, Ros Gilles. One Mississippi, two Mississippi. Eso es. Two times four. Porque ella necesitaba un cambio en su vida, porque su papá, el papá de la Bridget la tenía harto, etcétera, etcétera. Una persona pasiva, el papá. Entonces ella necesitaba tener una su propia vida, entonces empezó a trabajar como modelo. Claro. Y en eso... Y después de eso de modelo, empezó que Julian le encantaba, entonces engancharon y después decidió que, ¿sabéis qué? Voy a terminar con tu papá porque tu papá no está muy bien con todo esto. Y yo la estoy pasando muy bien con Julian, porque uno al principio dice Julian es gay. Sí. Y no era nada gay. No era nada gay. Y ahí estaba bien. Haciéndole ahí a la mamá. A la mamá. Entonces, claro, deja a su papito y papito está pero depresivo para ti con la casa y con todo lo sucio. Y la Bridget es como, papá, yo entiendo que tú estés triste, pero yo la estoy pasando increíble, tengo pololo, bla, bla, bla. Y viene el evento de Pascua. Claro. Y que es en casa de una con Jeffrey y la temática de este año es prostitutas y sacerdotes. Mi Halloween de este año, para que sepan. Y básicamente lo que les termina pasando es que Daniel le dice, pero por supuesto que voy a ir al evento de tu papá, de tu familia, tengo que conocer a tu papá. Porque él va. Sí, ¿no? Y encima la ayudó con los disfraces, bla, bla, bla. Pero resulta que llaman de la oficina de Estados Unidos que tiene que viajar. Porque viajan, viajan al campo. Sí, sí, lo logran. Se están quedando en una posada hermosa donde se encuentra con Darcy y Natasha también. Con Mark. Y de hecho, en todo este camino, British se van contando con Darcy en un momento. Todo el rato se van topando. Y siempre hay como mala onda, pero miradita. Mala onda, miradita. Y en esta posada se encuentran con Darcy, que fueron a trabajar. Ellos, claro, porque qué aburrido. Y era como, tenemos que hacer, ir a la laguna y leer Kant. Una cuestión así era. Y como de unos portafolios, unas cosas. Y luego trataban puro bollando, puro toman leyendo. Fumando, se cae esa gran escena donde sale Gibran del agua. Contan esas historias que es como, en la isla de Chimbarongo. Todos esos discordinarios. Pican, pican los mosquitos. Pican los grandísimos. Y el otro día leí una paya que mandaron las amigas para el baby. Ya, ese tipo me contiene. No me acuerdo que decían como, la amigas, no sé qué. El Chimbar, se lo acaban de atraer. Uy, no hay respeto. Nada, no hay respeto en este lugar. Bueno, eso puede matar diciendo Daniel Kieber. Riendose, pasándola muy bien. Y ella Darcy en el bote, muy serio, como un poco triste. Como de, un poco envidioso de esta alegría. Claro, de este sol que la brille, que brille el sol de los teletudios. La bola aparece y es como que todo se ilumina. Y te reí, se manda a cagar, pero te reí. Pero te reí. Y él está aquí como trabajando, una tacha muy modelo será, pero fome. Entonces como que está así. Y de hecho le dice como, ay, qué cabre chicas que son. Y él como, ay, sí, son súper cabre chicas. Ay, yo quiero estar ahí. Mamá, mamá, déjame ir a jugar. Y ahí la brille de la noche le pregunta a Daniel si la ama. Sí. Muy inocente. Y él como que no le dice nada. No. Como que se la... Como, ¿cómo te voy a decir? Pero por supuesto, pero no se quiere. Y le dice así como, si me pregunta de nuevo, te voy a hacer eso que te hice recién. Y es como, sí, por eso se la saca. Y le dice al otro día que es como, no puedo estar con esto. Porque viene de la oficina de Nueva York. Y puede que nos echen a todos. Y ya como muy comprensiva de como, pucha ya, pero no importa. Porque igual hiciste el esfuerzo y no sé qué, bla, bla, bla. Y resulta que va de Conejita a Playboy. Y no le comentaron a la Brigitte que cambiaron la temática de la Pascua. Y llega y están todos vestidos normales. No, y de Pascua. Así como... Con un body negro, con su colita, orejita, strapless. No, terrible. El papá también te ha impresado cura como el Hot Priest. Pero se podía sacar la cuestión y pasaba más piel. Y la mamá venía con Julian. Y era como, tu papá. Se andaba joteando a alguien. Se andaba joteando a alguien. Y tiene menopausia. Ay, como esta viuda. Y está con los calores de la menopausia. Y cuando le están entregando la comida a la gente. Y la tía dice así como, ay, a esta tampoco le avisaron que no había que venir gente de prostituta. Y la tía, sí me avisaron. Se avisaron. Ay, so lovely. Oh, Bridget. Claro, y aquí también está Darcy. Porque como todos, los papás tienen toda esta relación como en el grupo. Y por eso estaba. Y la Natasha también como que la mira como, ay, ¿por qué está con esto? A la UMA, claro. Porque está recibiendo las cuestiones y le dice como, pucha, que el ataque a tu novio no haya venido. Y el otro así, como que el trabajo. Y el otro le tira como una pesadera. Y ya a estas alturas, Daniel le había dicho a la Bridget de que él conocía a Darcy desde la universidad. De que habían ido junto. Pero de que Darcy le había comido a la expo. Entonces que ahí la relación se había terminado. Cuando Mark le tira la pachotada a la Bridget, la Bridget le responde como, tú sabes lo que le hiciste. Y el otro así como, yo no, ¿qué le hice? Y es como, no vas a ser que hagamos una escena. Y el otro así como, no tengo idea de qué hacer. Aparte de ser un pesado de mierda, ella pensaba que él la había quitado a la prometida. Claro, sí, era una cuestión muy importante. Y me decían, me escores, es tu amigo. Entonces lo quitaste. La cosa es que, bueno, la Bridget dice como, ya sabes que no me voy a quedar acá, me voy a devolver. Y resulta que vuelve al departamento y nota que Daniel está como raro. Así como, el otro como, ya no sé qué. Y de repente escucha un ruido en el baño. Primero como que revisa todo y ahí no hay nada. Y él como, no hay nada, no hay nada. Y cuando se va, y ve el chalequito colgando. Y ahí va y abre la puerta del baño y estaba esta weona ahí sentada con todo su luz. Otra Natasha. Otra Natasha, muy flaca, sentada como tapada con una... Con una carpeta, Belén, Belén, tenía una carpeta. ¿Tú cachai cuántos archivadores me tienen que tapar a mí? De esos gruesos, de esos que son como del archivo nacional. De la biblioteca están... Y la weona como con este DVD así. Tapada entera en pelota. Esa carpeta. Un menú. Una servilleta la colgada. Y la concha de su madre tiene la desfachate. Porque uno sabía que Daniel estaba por oliendo. Sí, o saliendo con Daniel. Y luego tiene la desfachate de decirle, me dijiste que eras flaca. Y suena. Me dolió esa wea. Y la otra sí. Te cagan. Te dicen guatona. Te tienen que andar... ¡En ese orden! El orden de importancia se hunde la marcha. Yo soy Germayor. Nos podemos morir. O peor, expulsar. Como... La humillación. Mira, hasta me trafiqué. La humillación de que te caigan y me... Encima te trate guatoné. Concha de tu madre. Yo te puedo soportar una infidelidad. Que me guatoné. No estoy segura. No sé si podría volver. No, no. Belén, no. Uno recae, pero no vuelve a dar relación de antes. Oh, qué chistito. Bueno, claro. Se se va a brillar muy triste. Se saca las pestañas latinas. Como que cae de nuevo en ese momento. Que de hecho, está esa escena en que toma y como que cae así al suelo. Y ahí dice como, no. Se acaba esta guada, tengo que tirar para arriba. Necesitamos a Shaka Khan. I'm every woman. It's all in me. ¿Puedes girar, Loria? I'm a thing and I'm done, baby. I do not to me. Ahí empieza. Bota todos sus líneos tipo cosmopolitan. Agarra puras guías como lo que las mujeres necesitan. Lo que las mujeres quieren. Hombres estúpidos que utilizan a mujeres buenas y las dejan mal. Bota todo el copete, los cigarros. Se va a hacer bicicleta. Yo quería hacer spinning. Y cae en... Y camina por la calle como brillante. Está en un mejor momento. Mejor momento. Y va a renunciar. Antes de eso, claro. Porque se tuvo que mamar que Daniel estuviera con esta no Natacha. Claro, porque encima está ahí. Sí, po. Porque es de la oficina de Nueva York. Exacto. No, si efectivamente está pasando esto de la unión o del que... Eso es verdad. Ahí él le cuenta como... Porque le dice como, oye, no sé qué. Como que están juntos. Sí, y que se van a casar. Y era como, ¿cómo se van a casar si acaba de llegar? Y es como... Venían juntos hace mucho tiempo. Soy yo la otra. Eso es. Soy yo la otra. Como me está iglesiando. A mí me cagaron. No. Y ahí va y va a renunciar. Sí. Renuncia. La palabrea. Y ahí toda la gente... Y ahí ya después como que empieza... Empieza a buscar como, ¿qué pegas puedo usar? Y como pega en tele. Y ahí termina yendo como a muchas entrevistas hasta que llega a Sit Up Britain. Donde le dice como, la verdad de... Me acosté con mi jefe, entonces necesito trabajo. Y le dice, contratada. Y aquí en Sit Up Britain, no importa. No chamo a la gente por eso. Ahí es como notera. Exacto. Y se manda por las cagajas. Por embarras. Con están los bomberos y cae de poto a la cámara. Después cuando tiene que ir a una cuestión muy importante, hubo un juicio y es muy importante que los entreviste. Cuando salen. Cuando salen. Porque son como, no sé, ellos como pareja eran como, se volvieron como representantes de los derechos civiles. Claro, como que a él lo iban a deportar, no sé qué, y en su país lo iban a matar. Exacto. Y ella que era como rusa, no sé qué. Sí, claro. Era una cuestión más. Y la cuestión es que, obvio, la otra fue a comprar cigarro. Se perdió la entrevista. Y ya nos aparece Mac Darcy. Y la otra así como, oh. ¿Qué tal cosa que está diciendo aquí? Claro. Y era el abogado del caso. Y la Bridget se lo, le dice como, oh, y nos perdimos esto. Y le dice, no la ha dado entrevista a nadie. ¿Y tú cómo sabes? Porque soy su abogado. Y yo te puedo dar. Y la otra. Porque más encima, antes de eso se habían topado en una escena. Tipo. De que ella era la única soltera. Y estaban todas atacándola porque eran puras parejas. Y estaba Mar con Natasha. Y en eso que están como en toda esta cuestión. Cuando ella se va a ir. Se va a ir y así, pero chata como yo. ¿Por qué me estoy haciendo esto? Entonces, Mac baja y le dice como, ¿terminaste con Daniel? Y le dice como, sí, terminé con Daniel. Y le dice como, no te diría que estoy muy triste. Pero eso sería una mentira. Y es como, ¿algo más que me quieras decir? Y es como, no. Es que en realidad encuentro que no es un hombre para ti. Que él está ahí perdiendo. Y el otro como, ya. Le dice como, no, en serio, Bridget. Tú eres demasiado para él. Y le dice como, claro. Si dejara de tomar, dejara de fumar. Siempre consumiendo. Sí, y no tuviera como, no tuviera vomito verbal. No sé qué. Y le dice, no, Bridget. Just the way you are. I like you. Just the way you are. Y la otra que va así como, ¿qué? Y aparece Natasha y le hace así. Ay, que me le derrubo cuando le subo. Como, vamos. Ay, la hueona. La patada. Y la otra así mirando para allá. Y el otro como, sí, perdón. Y se va para allá. Y me tengo que ir. Y no sé. Y la otra así. Y después le va a contar a los amigos. Y todos los amigos así como, like you, just the way you are. No más flaca. No más alta. Just the way you are. Ay, hermoso. Y después se lo topa en esta cuestión. Se gana la entrevista. Y ellas se empiezan a llevar bien. Porque hay toda una onda ahí. Sí. Y después llega su cumpleaños. Sí. Ella está sola haciendo su cena. Y tiene la caga claramente porque no sabe cocinar. Y llega él. ¿Qué? Y como, oye, quería felicitarte por lo de la entrevista, no sé qué. Cacha que están cocinando esto. Mark le ayuda porque obviamente que esta hizo una mermelada y no sé qué. Una sopa azul, mermelada de naranjo. Ya. Y le hace como un omelette. Sí. Y se queda. Sí. Ay. Y los otros llegaron. ¡Ven! Y todos como. Y te veían ahí tan fraca en la tele. Fue vaca. Te salió vaca. Te salió vaca. Y lo ven. Y es como, escucha todo el que hace esto por aquí. Y todos como, ¿qué va a hacer él? Y como estos ya saben qué me es. Y él, just the way you are, le dicen como, no, Mark se va a quedar, no sé qué, bla, bla, bla. Y todos como cenando, están en eso. ¿Qué? Y hacen como este salud. Ah, sí, po. Y el amigo así como, porque todos queremos a Bridget. De la manera que es. Y todo como. Y todo así como. Just the way you are. Y Mark como, sí. Y yo así. Y llega Daniel. Curado. Curado. A weyar. A decirle que la nona Tacha lo había pateado. Y que en realidad estaba súper mal todo en la editorial. Que la extrañaba. Y que la echaba de menos y no sé qué. Y Mark los ve y le dice como, oye, me tengo que ir, no sé qué. Y Bridget como, no, pero no te vayas. Y le dice como, no, 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 me tengo que ir. Y el Daniel hace una bastante tan horrenda que es agarrarla como el cuello. Como que fuera su mina, así como un perro. Terrible. No, pero Mark, quédate, amigo. Si olvidemos el pasado. Y el otro la mira con una cara de hoy y le dice como, no, no, mejor me voy a ir. Y es como, ¿por qué volviste? Le dice al Daniel. Y en eso, ¿por qué haces tú con el estúpido Mark? Volvió Mark Darcy. Bueno, por fiado. Tú, yo, pa' afuera. Y salen y empieza esta escena. Icónica. Más encima empieza a sonar Jerry Holloway con It's raining men. Como la musicita. Oh, y se pueden a pelear. Pero y pelean como los hombres pelean. Horrendamente mal. Como que se empujan, se caen para allá, para acá. Y le tiran una patada así como a maleteras. Y como que ellos se pegan. Y son tan ridículos. Los amo. Yo encuentro que esa es la pelea más pelea de hombres. Me encanta. Y todos como, ¿de qué team somos? De Mark, obvio. Pero Mark engañó y no sé qué. Ah, entonces. No, y el Tom como, es que Daniel Cleaver, si ven, es demasiado terrible. Y el amigo como que va corriendo al restaurante y abre y dice. ¡Falce! Y toda la gente. Que a la cagá. Rompen la vitrina del restaurante. Caen sobre una torta. Ah, la cagá. Y ahí cuando ya están como, ya dejemos de pelear. El Daniel le dice como, no me acuerdo qué. Le tira una cuestión con la ex señora. Claro. Y como que ya habían dejado de pelear. Se la dice callado. Y ahí Mark se devuelve. Y le pego. Y le pego afuera. Sí, pero le pido como, Mark, ¿qué te pasa? Así como que había sido maletero. Y es como, bueno, no escuchaste la verdad que le dijeron. Y se va. Y se va. Se acaba esta muestra. Y ahí Daniel pensó que le había recuperado. Y le dice, merezco algo mejor que tú. Es que me encima de mierda. Le dice como, si no resulta contigo, no resulta con nadie. Y es como, bueno. Necesito algo mejor. Y ahí lo deja ahí. Exacto. Y ahí la invitan a la Bridget a como el aniversario de los papás de Mark. Tipo. Y en esa cuestión, la otra ya estaba convencida de que estaba enamorada de Mark. Y como que le iba a decir. Y la cuestión es que en plena celebración. Es la buena y venía con un, vengo con un discurso. Voy a decir que lo amo y voy a hacer un. Llega en el auto muy raro con los papás. Sí. Y le dice como, justo llega cuando los papás están diciendo, sí, cumplimos 50 años de casado. Y ahora nuestro hijo Mark se va a casar con su Natasha. Y la otra así como, ¡ay, voy a hacer un brindis! Y yo como, Bridget sale de ahí. Y ahí de eso, la otra como que le dice que... Y que la una dice, ¡no! Y se van a casar. ¡No! Y es como, no, porque Inglaterra va a perder a otro. Porque se van a ir más encima. Se van a casar y se van a ir como Nueva York. Exacto. Y es como, vas a perder a uno de sus mejores abogados. ¡Nosotros vamos a perder a uno de sus mejores abogados! Y ahí resulta que la Bridget como que ya, dice unas palabras muy lindas. La Natasha no viene con una vista estúpida. Mark es como... Y ahí como que te muestran, al igual que el güey prejuicio, cuando Mark se da cuenta que la Bridget sí está enamorada de él, pues como que ve el interés y dice como... Pero Bridget fue como, ya, ¿sabes qué? Me voy. Y se va a la casa, no sé qué. Y llega Mark. Y llega Mark y la otra está como... Muy normal porque está en su casa. Y se empieza a nadar sus cosas. Y le dice como, espérate. Sí, no, porque estos calzones, yo no puedo estar recesando estos calzones. Y saca un calzón de Animal Print horrible, chiquitín. Y se lo pone y en eso Mark abre el diario. Como de sapo. Porque se empieza a revisar la revista. Abre el diario y está ahí pura guay escrita. Como, no, Dios. Un estúpido que se cree. Sí, me humilló, no sé qué, bla, bla, bla. Y el otro como, ok. Y en eso le abrí y te escucha la puerta. Y se asoma y es como... Y no le contesta. Y sale el calzón. Pero entonces que sale el calzón, se devuelve y te dice, sí, se va a abrigar. Se pone en zapatillas. Y suena. No, 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 no. Y de repente él sale. Sí, de dentro de un... Perdón, es un diario. Claro, eso es antes, no sé qué, ta, ta, ta. Los diarios dicen mentira, no sé qué, bla, bla, bla. Y Marx saca, le dice, no, sí sé. Así que te compré esto. Y saca un diario. Nuevito. Para que escriba desde ahora en adelante. Y ahí su besito. Sí. Y la tapa con su abriguita. Porque está toda la gente mirándolo. Porque luego era donde se pone en puntita. Pero bueno, es gigante. Es enorme. Se le ven los calzones de Leopardo. Sí. Y la tapa. Y suena. Y suena. I've been searching a long time. Someone exactly like you. Ya no hacen de estas películas. No. Y de ahí partimos con la dos. Así es. Y en la dos, básicamente, llevamos, no se sabe cuánto tiempo. Meses. Semanitas. Seguro que yo me acuerdo. Y ya lo anoté. Porque lo anoté para tener esto muy... Muy bien, muy bien. Cuando empieza la dos, ellos llevan seis semanas saliendo. Nada, po. Mes y medio. Nada. Y en algún punto que no pasa tanto, llevan ocho semanas. Ya. Cuando ya empieza. Porque, claro, están por oleando, pero hay mucho atado. Como que hay mucho conflicto. Porque no se conocen. No se conocen. Y son muy distintos. Sí, po. Él es demasiado como serio. Y estructurado. Y súper estructurado. Y el mundo de los abogados, de las leyes. Y la de Bridget es como un hueveo todo el rato. Sí, po. Como chistosa. Y se manda cagada. Como que no tiene esta vida estructurada. Y tiene, exacto. Entonces, ¿qué es lo que...? Llevaban ocho semanas saliendo. Saliendo. Maravillosa. Maravillosa. De hecho, ella lo mira mientras duerme. Sale esta persona, Rebeca Gillies. Sí. Que es una compañera de Marc. Sí. Que es hermosa. Que es otro modelo, larga, de piernas hasta acá. Y ahí con ella empiezan los conflictos como de... Exacto. Es todo muy diferente. Es todo muy diferente. Y ella muy parecía a Marc. Exacto. La Rebeca. Pasa que Bridget todo el rato está con... Bueno, porque me decía Marc, no habla. No es una persona que te converse. Ay, es Darcy. Sí, es Darcy. Entonces, la Bridget trata como de... Y la otra es demasiado necesitada. Entonces, es como... ¿Cierto que tú me amas? Y el otro como... Lo llama. Sí. Y él se encuentra entera. Porque en un momento lo llama. Y le dice así como... Me acuerdo de algo. Aquí sí vos soy. Y la cama, no sé qué. Y el loco como... Tiene a toda la gente... ¿Cómo contestáis en altavoz? Si estáis en una reunión... Y el máximo es abogado de derechos humanos, Belén. El gallo está viendo como gente de Gaza. ¿Cachai? Como refugiados políticos. Yo acepto todo lo bueno que es Marley. Es como... ¿Cómo contestáis en altavoz? Si es su polola, dile. No puedo contestar ahora. O no contestas. Claro, diga a tu secretaria. Dile que la llamo en un rato porque estoy en una reunión. Exacto. Listo. Y dile el nivel de reunión que estoy teniendo. Siento como que él sabe cómo es la Bridget. Y siempre la expone a cosas. Sí. Ese es mi punto. Como que no hace nada para protegerla de weas. Es como que la mete... ¡Se está ella misma! La mete en cosas donde no pertenece. Exacto. Donde es incómodo. La lleva a esa cena de abogado. Y como que nunca habla con ella en toda la noche. La tiene aparte. No la pesca. Después como que alguien le dice algo. No, la des... Es todo muy... Todo muy... Ay, sí. Muy fome. Es muy fome. Entonces, obviamente, llegan a un punto en que Bridget, como llevan ocho semanas, van a la nieve y se empieza a cachar de que no le ha llegado la regla. Entonces, obvio, está embarazada. Y se hace un test. Y se hace un test. Y cuando está en eso, aparece Mark, porque pensó que esta otra se había caído de la montaña y que se había matado. Y que lo había mentido con decirle qué. Y la ven junto con el test de embarazo y se empiezan a dar cuenta ahí el nivel de como diferencias. En el principio están muy felices. Sí, los dos. Y es como muy bacán. Sí. Y empiezan como a tener así... Como que le va a poner... A chocar. ...trueno. O río. O los colegios. Como que él no quería montar a un... A Eton. Y ella como no... A un colegio liberal. Y al final se dieron cuenta que no. Era negativo. Pero eso hace darse cuenta que son muy diferentes. Que no se conocen y que en realidad no están tratando ninguno de los dos de hacer un puente. Y están en eso cuando se dan cuenta de que tienen que ir a la casa de los papás. Y eso hace que aún se separen y se hagan más conflictos. Y Bridget sigue siendo productora slash notera de Sit Up Britain. El punto es que se da cuenta que Daniel Kliber ya no está trabajando en la editorial. Daniel Kliber. Es Pancho Saavedra. Es Pancho Saavedra. Está la misma la Sara Belén. Está haciendo básicamente un programa en Canal 13 Cable. Como lugares que hablan. Pero versión sexy. Claro, y en Europa. Exacto. Va al lugar en Europa y habla como de... Exacto. O sea, ni siquiera en Europa. No. Como en todo el... En donde sea. No vienes para mí. No, no, no. Va para allá. Y la cosa es que lo quieren contratar y Daniel Kliber la pidió a ella. Que quiere que sea su coanimadora. Porque a su programa le está yendo bien y quieren meter una sección como más femenina. Exacto. Y la Brigitte es como, no, porque yo estoy con Mark y Mark no le va a gustar esta cuestión, etcétera, etcétera. Y la cuestión quedó como ahí, como no pasa nada. El punto es que Mark le miente en una tontera, que es como le pregunta por Rebeca y ella le dice, no, voy a trabajar en una otra cuestión y el trabajo es con Rebeca. No le cuenta. No, y le dice algo que le dice como un amigo, como pregunta le dice, acostó con ella y le dice, no voy a dignificar su pregunta con una respuesta. Y le dice exactamente lo mismo. Exactamente eso. Entonces la otra efectivamente es un tremendo show, incluido como subirse a un techo y mirar, no sé, un desastre. Y termina. Como que la Brigitte le dice como, yo no estoy para esto. Porque pelean y se van. Sí, y se van. Y no se llaman más. Y no se llaman más. Él no la llama a ella. Y de hecho ahí pasan ocho semanas más. Exacto. Él no la llama en ocho semanas, ella no lo llama. Muy terrible. Es como, esta gente no se habla. No, po. Y el problema es que ahí es cuando acepta hacer este como, unirse al viaje de Daniel. Y van a Tailandia. Y van a Tailandia. Y Brigitte necesita como asegurarse. Asegurarse. No, y asegurar. Básicamente un cinturón de castidad. Entonces ella va a asallarse. Y Tom con la youth diciéndole, tenéis que hacer que esta no se acueste con Daniel. Y es como, ¿ustedes por qué me toman? Y se van. Y se van. Claro, y se van como en el avión, en… No sé cómo se llama. Primera clase. O sea, ella se va en primer… Daniel la mueve a primera clase. Sí, va a primera clase. Y la amiga queda atrás. Sí. Y conoce a alguien como en el asiento. Exacto. Y se queda ahí como joteándose al loco. Y Daniel se la jotea, toda esta cuestión. Ves cómo graban lugares que hablan. Y versión Tailandia. Y en un momento de esto, Brigitte como que consume un té. Y ese té es como un té… Era como de una cosa con champiñones. Alucinógenos. Eso era. Y eran hongos alucinógenos. Y después la van a estar en el mar así. ¡Ah! Pretty, pretty. Y en eso Daniel se la lleva. Y cuando ya se le pasó, como que vuelven con la cuestión de la tontería de coquetear. Y ahí están a punto, están a punto. Y como que ella se va con un segundo porque se da cuenta que si se acuesta con Daniel, como que ya se va a acabar 100% con Mark. Con Mark y ella en realidad no está lista para eso. Y en eso ya sale y dice como ya, filo, démosle. Y están en eso y tocan la puerta. Y viene una tailandesa a hacerle un masaje. Un masaje con final feliz. Y dice como, ayer vino no sé quién y dijo que daba muy buena propina. Porque encima Daniel le había mentido a la Bridget. Le había dicho que estaba como en una terapia por abuso del sexo. Exacto. Entonces como que él tenía que parar y ya no estaba acostándose con nadie. Nadie que estaba tan célibe. ¿Cómo se dice? Adicto. Sí. Adicto a la sexualidad. Entonces había Tirewood. Como que ya no estaba y estaba en terapia. Exacto. Y era mentira. Claramente era mentira y era todo un acuento para... Para engatuzarla, po. Y no te decía, no puedo creer que casi caigo. Caigo, bla, bla, bla. O sea, la cosa es que ya se enojan y se tienen que devolver. Y Shazar había pasado increíble con este como más joven que él. Me acordaba como de... No es Samantha. Es la Charlotte cuando van a como Long Island. Y se ponía a poliolet y tenía 27, supuestamente. Y a la Sacher también andaba con esta galla más joven. Y la Bridget le cuenta como, me engaño, nos tenemos que ir, vámonos. Y le dice como, empiezan a agarrar, a hacer las maletas, bla, bla, bla. Y en eso, la Shazar le pasa como una estatua de no sé qué cosa. Como que no puede cerrar su maleta y la Bridget le dice, pásame para acá. Y es como un cuenco de una serpiente de la fertilidad. De una fertilidad de no sé qué cosa. Y lo mete a su maleta. Y lo mete a la maleta. Se van. Exacto. La cosa es que ya están en eso. Van a pasar por como policía. Y de repente el perro se vuelve loco. Es muy terrible porque van pasando y la Bridget para. Y le dice, perrito, perrito. Se pasaba, nadie la pesca. Pero... Llega el perro, pistola, ta, ta, ta. Y ahí esta cuestión se vuelve como esa película de la Claire Danes con la... Inocencia robada. Inocencia robada. Con la Kate Beckinsale. Así. Igual. Esto porque rompen la figura tenía cocaína o heroína. Un polvo blanco. Un polvo blanco. Polvo blanco. La cosa es como... Presa. Te vas presa. Y todos como, ¿qué? Y la Shazar es como, no, yo voy a hacer todo lo posible para salvarte, amiga. Cuando la agarran, ella se va con... Sí, po. Le dice como, anda y pide ayuda. Sí, po, pide ayuda. Y Daniel la ve. Sí, y no hace nada. Y mira y como que se ríe y se va. Sí, no hace nada. Nada. Se llevan presa a la Britney. Se llevan presa a la Britney. Y la meten en una prisión, como en la película de Claire Danes, donde hay puras tailandesas, bla, bla, bla. O sea, todas sentadas, con un espacio. Y se la acercan a la Britney y le empiezan a decir, ¡ay, qué lindo tu pelo! No sé qué. Y con ella dice, no sosténes. ¡Waterbra! Y muy cárcel de como, si me cambias un sostén, te doy cigarros y no sé qué cosa. Y Britney empezó a hacer buenas amigas. Estás amiga, cuéntate, después canta. Like a virgin. Y un momento muy Bridget Jones. El punto es que llega un momento en que empieza a hablar con las otras presidiarias. No, y como los novios y todos como, mi novio abusaba de mí y me vendió como prostituta. Claro, me pegaba. Y después me drogaba y todo así como, ¡oh! Y decimos, ¿y a ti Bridget? ¿Qué te hizo? ¿Qué es tu novio malo? Y ella dice, no me defendió en la cena de abogados y después me pegó y sí, también me prostituyó. Me dio droguito. Y la voy diciendo como, estúpida Bridget, estúpida. Pero la cosa es que está ahí pasándola pésima. Y de repente llega un abogado y ese abogado que la va a ayudar, no sé qué, bla, 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 fírmeme aquí, no sé qué, bla, bla, bla. Y ese abogado tiene muy mal pronóstico y al otro día, como que pasan días o no sé qué, la siguiente vez es Mar Darcy. Y Mar Darcy le dice como, muy serio. Y la otra, Mar, ¿cómo lo viste? Y Mar, ¿estás bien? Viniste, no, andaba por aquí, supe de ti. Sí, supe de ti, claro. ¿Te han tratado bien? Y la otra como, sí, dentro de todo lo que se puede. Y la otra así como, estoy optimista, bla, bla, bla. Entonces le dice, esta foto. Este es el gallo que te vendió, no, no, y le dice, este es el hombre que te dio un té alucinógeno y después de esto te fuiste a acostar con Daniel Cleaver. Y la otra como, no, no me fui con... O sea, sí, ese set. Ok, y se va. Y como que la otra, no, lo perdí para siempre. Y se va a consolar con la amiga. Y le dice, vino mi ex novio y ya lo perdí, bla, bla, bla. Y de nuevo, pasa como otro día y la liberan. Y ahí todos como, Bridget, gracias por todo. Y le vaya con una matutera llena de... Eso es lo mejor, porque es como, sosténes y después... Chocolate. Chocolates. Y se va. Y se va. Vuelve al país. Y vuelve, la vienen a entrevistar, su mamá diciendo, ¡ay, mi hija! Oye, no sepa la foto. Exacto. Y en eso, están en un ascensor y después se juntan con los amigos, porque la chazan así como... Perdóname. Perdóname, es mi culpa. Y la otra como, no, no te preocupí. Y le empiezan a contar todo. Y la verdad de la milanesa es... Porque ahí es muy como, no, Marc, como que fue el mensajero de lo que se hizo. Porque eso le dice él. Yo solo fui el mensajero. Y en eso le dicen, no, qué bueno que te sacó, Marc, no sé qué. Y ahí le empiezan a contar todo. Que es como... Cada paso. Chazar llegó. Habló con Yul. Llamé al tiro, llamé inmediatamente a Marc. Marc llamó a cuatro ministros y los levantó y los mandó y les dijo... Fue a Interpol. Y viajó a Tailandia. Seth estaba metido en no sé qué país, fue para allá, lo tomó. Marc hizo todo. Él hizo todo para sacar a Brille de la cara. Exacto. Corte A, está Daniel Kliber grabando Lugares que Hablan, Vaya a Saber Uno Donde, y aparece Marc Darcy a decirle, la viste esposada y no hiciste nada. Y el otro me dice, pensé que se había traído un jamón de contrabando. Vuelvo a preguntarte, la viste esposada y no hiciste nada. Y el otro le dice, sí, 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 la vi. ¿Para afuera? Y el otro como... Pelé. No, y como, ¿qué vas a hacer? ¿Sacar tu espada? Y el otro comienza... Y pensó, no, 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 no. Y dice como, si no se va a sacar arrastrando. Y después... Pero lo mejor es que se suena esa canción. I believe I think of love. I think of love. Y se empiezan a pegar de nuevo. Y ahora en la fuente. Entonces caen al agua y dicen, ¿qué vas a hacer? Me va a ahogar. ¿Me va a ahogar? En 30 centímetros. ¡Sí! Y yo voy a decir, pelean. Y es lo mejor del mundo. No, dame. Y ahí Daniel le dice como, si estás tan obsesionado con Bridget Jones, ¿por qué no te casas con ella? Y así de una vez por todas terminas con esta estupidez. Y como que Mark se va de la pileta y Daniel le dice, y así me puedo acostar con ella. ¡Ah, me veo! Y se vuelve a estar y me pega. Corte. Bridget tratando de encontrar con Mark. De saber cómo está con Mark, bla, bla, bla. Y le hinchó como toda esta cuestión de, sí, lo voy a hacer. Lo amo. Lo amo. Tengo que ir a buscar. Y decide... Llega a la casa. Llega a la casa y está Rebeca. Y me da mucha risa y le dice, me había olvidado de ti. ¡Hola! Y ahí Rebeca le confiesa de que en realidad... Porque ella le dice como, espero que sean felices juntos. Y la Rebeca dice, no tenemos nada que ver. ¿Y cuál es el plot twist de todo esto? Rebeca le viene y siempre estuvo enamorada de Bridget. Y le da un beso y ella como, buena onda. Pero yo no sé. Marta, sí. Y la otra como, no. Porque en un momento le dice como, espero que sea muy feliz. Y le dice como, pero Bridget. Y yo siempre empiezo a agotar todos los cortes. Y siempre fue muy amable. Y cada vez que la miraba como, coca, mi amor. Y era como, hola. Y le dice como, si alguna vez me aburro y me cambio de equipo, solo vas a ser tú. Vas a ser la primera que voy a llamar. Y ahí decide ir como... Al juzgado. Al juzgado. Y se va a cambiar de ropa. Se demora no sé cuánto tiempo, bla, bla, bla. Para nada. Porque pasa un camión y la deja toda mojar. Porque se puso a llover. Y en eso que está la Bridget, como lo va a ver, la cuestión es muy Bridget. El otro está metido literal. Abre la puerta. Sí. Te amo, no sé qué. Lleno de gente. Casi con la peluca. Casi que con la peluca en polvá. Lleno de gente. Encima como que la gente que está ya la cachaba. Entonces le dicen como, señorita, diga lo que vengo a decir. Y marca así como... Como, no sé qué. Siempre lo que más me gusta es que marca como, ok, me la puedo llevar, gracias señor juez. Se la lleva y la cara de la... Parece que ahora es chica. La Bridget así, tin, tin, tin. Me sube toda su pie. No, pero lo mira con una carita de amor. Con carita de amor terrible. Y el otro que es enorme, la lleva así como a la rastra y es como, Bridget, esto no corresponde. La otra así como, no me importa, yo te amo. Podremos superar cualquier cosa, etcétera, etcétera. No necesito casarme, bla, 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 bla. Yo te amo a ti, Marc. Y Marc le dice como, este es el momento exacto en el que me gustaría hacerte una pregunta. Y la Bridget le dice, mientras no me pedáis matrimonio. Y la otra así como, no, me voy a pedir matrimonio. Y el otro, olvidate, olvidate. Bridget, el momento pasó. Y él como, no, no, no. Mira, yo voy a cerrar la puerta. Venimos caminando y yo no digo nada. Y le pide matrimonio. Y le pide matrimonio. Y después termina con que los papás se están re... Recasando los votos. Claro, porque como que se habían separado, etcétera, etcétera. Y felicidad. Felicidad. Y a la visqui. No sé si siempre con Martín Cuellamos, pero hay cachosa agua de aloe vera. Sí. Y hay una que se llama Aloe King. Y siempre vamos, Aloe Esqui. Sí, quiero hacerlo en comercial, a la... Llámennos. Y se acaba la película. Se acaba la película. Corta que comienza la 3. Exacto. Y Bridget nuevamente está sola. Sí. Y han pasado 12 años. De hecho, aquí, igual ahí hay una como falla, porque cuando termina la 2, la Bia tiene 33 años. Sí. Y en la 3 tiene 43. Sí. Han pasado 10 años nomás. Sí, po. Pero en la realidad, pasaron 12. 12, sí. El punto es que en esta película ya la Bridget está soltera, te cuentan que terminó con Mark. Terrible. Terrible. Porque es como si se iban a casar, ¿cómo terminaron? Básicamente terminaron por lo mismo de siempre. Mark trabajando mucho, la deja sola, no compatibilizan las cosas, etcétera, etcétera. Y Bridget... Y ahora ella está más grande. Exacto. Ya han pasado varios años. Y ahora ella está de productora y es la mejor amiga de la nueva como... Miranda. Miranda se llama. No, y todos sus amigos, sus urbamigos, todos tienen hijos. Sí, pues tanto. Donde están casados, las amigas tienen 2, 3 hijos, la otra tiene una guagua, el otro va a adoptar. Sí, no, si están... Ella está como fuera de... Y tiene su amiga joven, que es Miranda. Que es Miranda. Que es como que la anda trayendo de todas partes a huella. La cosa es que el gran tema de toda esta cuestión es que Daniel murió. Van al... Al funeral de Daniel. Y ahí se topa con Mark. Que está casado. Que está casado con otra asiática, raza cruel, Mark Darcy. No era tan asiática, era como media Natasha igual, pero menos china. Sí, yo la noté más asiática. Yo la noté media como... Y acá el punto es que van como a Coachella. Claro, es como Glastonbury. Sí, eso era Glastonbury. Van con Miranda. Van con Miranda. Y Bridget siendo Bridget, se topa con Mark Dream. Que encima aquí Miranda le dijo, tú aquí vienes a acostarte con el primer hombre que veas. Y el primer hombre que ve es Patrick Denton. Que era como un gurú del amor que tenía una aplicación y no sé qué, bla, bla, bla. Ella no lo sabe. No. Y Miranda lo ayuda para ir como al programa y se vuelven como... Para ver si son compatibles y no sé qué. Tiene una aplicación como con el algoritmo más específico para saber quién es tu pareja. Tu pareja. La cosa es que en Glastonbury se conocen, pero ahí como que ella se cae, la recoge, risa y se separan. Exacto. Y después la Bridget perdía, entra a la carpa pensando que era de ella, de él. Exacto. Y como que se acuesta. Glastonbury. Claro, se acuesta y le dice así como, no, si de verdad yo necesito acostarme con alguien loco. Como, cuéntame. Es que te ayudo. Se acuestan. Exacto. Y de ahí pasa como un bautizo de uno de los hijos de uno, no me acuerdo cuál de todos los amigos y se vuelve a tomar con Mark y anda solo. Y anda solo porque también separado y pasan cositas de nuevo. Están nuevecitos. Están nuevecitos. De ahí le explica que se está divorciando. Así es. Se acuestan. Se acuestan también. Y Bridget salió todo lo que es embarazada y en eso que sale embarazada viene todo el tema de ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? ¿Cómo les digo? ¿Quién lo hizo Emma Thompson? Sale Emma Thompson. Y sale Emma Thompson como la matrona. Y resulta que la mismísima Emma tiene todo este momento de como, ok, vamos a fingir que esto no son dos papás. Hasta que eventualmente la Bridget dice como, chiquillo, no sé cuál de los dos es el papá, pero puedes que seas tú, puedes que seas tú. Oye, a Mark le cuenta como directamente como un poco hoy pasó esto porque no se habían hablado desde el bautizo. Nada. Como que le cuenta todavía está embarazada y el otro loco hace esto de clotar en el programa y ahí le cuenta. Y el desconocido se alegra mucho de la idea de ser papá y como que está muy metido en el bautizo. Porque le cae bien la Bridget como bla. La cosa es que de ahí viene todo este montaje de como Bridget embarazada y muy como de baby shower y cuestiones una jefa nueva que está joven que está dejando de la cargada. Esta otra siendo muy Bridget y lo que le pasa es que el personaje de Patrick Dempsey siempre es el que está como al lado y Mark es el que se pierde como la visita al doctor. Porque es muy ocupado porque está muy ocupado. Y eso lleva al... Aquí no hay pelea con vos con Daniel Kliber. Aquí lo que hay es parto. Eso me llega el momento porque como los dos nadie sabe de quién elijo y no pueden hacer una prueba porque la prueba es muy peligrosa. Llega un momento de una cita del doctor en que Mark llega tarde. Entonces Patrick Jack está muy como hoy sí no sé qué y están hablando como de esto de lo que pasó de la guagua y del destino le dice Jack no sé qué y Mark le dice no fue el destino fueron los condones esos condones ridículos que usa Bridget de Encío de los delfines a los delfines a los delfines a los delfines a los delfines y Jack le dice ¿qué condones? Y es como los que usan la Bridget que no funcionan y es como cuando nosotros nos acostamos no ocupamos nada y ahí Mark es como conche tu madre no es mi guagua y se va y le deja de contestar a la Bridget y no le dice nada ¿por qué? Porque es Darcy y hasta el momento en que Jack le cuenta a la Bridget que hizo esto yo le hice creer no le dije pero le hice creer que la bobola mía y no le den mentir y la Bridget es como tengo que ir a buscarlo no logra encontrarlo porque lo ve entrar a la casa con la ex señora y en eso la bobola está como perdida entra un cajero automático se le come la tarjeta se le queda el bolso está lloviendo se queda fuera de la casa cerebro de bebé que le dice y está ahí así como en el suelito con así una guata y llega y ahí en eso viene toda esta cuestión de llevarla al parto y ahí cuando que es muy chistoso obviamente me río me hago pipí creo que me colapsó un pulmón y viene el parto y en el parto Bridget tira para el lado de Mark y cuando tira para el lado de Mark no te dicen si le hacen el examen o no no pues como que lo llevan para afuera para hacérselo pero nunca te explican si en realidad lo hicieron y hacen el corte a el matrimonio de Bridget y se está casando con Mark y te dan a entender que la guagua es de Mark claro porque lo tiene Jack en brazo a un niñito magre como de dos años pero después dicen algo como suelta a mi hijo no sé qué hacer entonces es como él se quedó igual en la vida de ellos cuidando al hijo así es es de él y ellos se casaron pero es de su hijo claro se quedaron todos juntos felices y Daniel Skriver no está nada muerto lo encontraron en una isla aparece como el diario y dice presentador encontrado vivo porque sabe que hay un avión encontrado vivo en una isla entonces ahí te dejan que va a volver y eso es lo que nos da pie a lo que viene a ser la cuarta película que tiene que ver con Bridget Jones lo que por él más about the boy que esta es la trilogía original y que sacaron este libro porque sacaron en la tercera película y ahora este lo van a hacer y es toda la información que tenemos ok esto ya empieza el spoiler así flash para que alguien no lo quiera ver claro saltes esta parte ya está lista la película o sea está grabada está grabada en postproducción en este momento y sale Leo Goodall que es el cabro de One Day de la serie de la serie One Day y se sabe que lo que va a pasar es que de verdad chiquillas estos spoilers no lo escuchen si no quieren saberlo Mardar si está muerto es viuda entonces es viuda y al parecer va a conocer a este cabro más joven y si no se han leído el libro y no quieren más spoiler no se lo lean pero si no léanselo porque es increíble es increíble se va a estrenar en febrero gracias a Andes Films así que esperamos que se vengan cositas tío Andes le amamos y salieron fotos de adelantos y sale Colin Firth así que deben haber como flashback sale también Hugh Grant Hugh Grant está confirmado de nuevo otra vez porque en esta película la Brie tiene 51 años han pasado como 10 años más exactamente pero esto es todo lo que se hace hasta ahora como si no hay leído el libro exacto yo ya me lo leí me lo sufrí así que eso esta es la excusa para poder hablar de loca por él se viene Beléncita pañuelo desechable ahí eso espero que les haya gustado mucho este capítulo Mix recuerden suscribirse espero que les haya gustado recuerden suscribirse a este y todos los podcasts de la Micas Podcast Club si nos quieren seguir en redes sociales estamos como Amicas CL en Instagram y en Spotify de nuevo en Instagram y en TikTok y tenemos la página web de Amicas.cl para que puedan ir a ver todas las noticias los capítulos y desearles unas muy felices fiestas pasenla bien pasenla bien descansen si toman con cuidado con moderación no manejen no manejen no manejen coman rico coman rico comen choripanes aquí en la oficina no vamos a venir hay un momento que ir a trabajar en la otra oficina el lunes y el martes pero ojalá todos tengan vacaciones y se les pase el lunes y martes rápido si y si tienen que trabajar para las fiestas patrias les mandamos mucho amor mucho ánimo una empanadita si y nos vemos y escuchamos en un próximo capítulo les queremos mucho gracias Beléncita gracias besitos bye